¡Oh, Diaglos! ¡Oh, Diaglos! No hay nada suceder En 666 Y traicionos bien Te empezaron a salir un par de grandes puertos Como los que un día me hiciste abrir ¡Cuatro! ¡Oh, Diaglos! ¡Oh, Diaglos! ¿Qué te hías con? ¡Oh, Diaglos! ¿Qué te transformas en ti? ¡Oh, Diaglos! ¿Cuándo no dirías que estén? Tengo que matarnos a citar Seis, 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 dos números por cien Tú de ver, tú de ver, al diablo, al diablo Tú de ver, tú de ver, al diablo, al diablo Tú de ver, tú de ver, tú de ver ¡Rock and roll! Tú de ver, tú de ver, tú de ver, tú de ver Y desde mi oración estaba desistente, ya sé que fallé en su pretensión Me voy a practicar de la vida en realidad, para que mi camino no se vuelva a ver Digo que se ha decidido, este es el trabajo de ti, no lo cueste mirando porque siempre hay bien Le mando al archivo, yo sé lo que le digo, de su cara lo veía, mejor me haría Por qué, pude que vivas con 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 Por qué, pude y mami, la cosa final Seis, seis, esos, los números podemos Y por qué, pude que vivas con ¡Suscríbete al canal!